Monterrey, México Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 1975, we brought you an album with a song. C'mon, y'all, have your hands. C'mon, y'all. C'mon, y'all, have your hands. Put your hands together. C'mon, sing. Trouble with me, can't do nothing. No, darling, can't feel, can't feel nothing. Can't feel, can't feel nothing. Come on, come on. Can't feel, can't feel nothing. Come on, come on. See, trouble with me, can't do nothing without my pain. Baby, brain has time to be, this girl's gonna die deep, baby. See, trouble with me, can't do nothing. Can't feel nothing. Can't feel nothing. Can't feel, pain as can be. Girl, you're gonna die deep, baby. Come on, y'all. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No hay mucho dinero Lo he pasado mal Lo he pasado mal Ahora mi vida es una juerga Como Rafaela, ¡eh! ¡Qué fantástica, fantástica esa fiesta! El glamurómetro me va subiendo cada día Pero como el tango ya sé que todo es mentira Me invitan los que por la espalda me critican Me soban las que mientras duermo me roban Me toman por un simple niño de papá No saben por las que he pasado para ganar La plata, nena, la plata Jure frente al viento como la señorita escarrata Ahora soy el Mr. Clark, K-pop del rap Lo que digas francamente no me va a importar Ya he currado en sitios perdidos Ya he sudado cargando mis discos ¿Y tú te crees que esto es divertido? Me sigo jugando pues yo cruzando el río Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Lo he pasado mal DJ de funky, nunca de bacalao Porque conmigo no van los ritmos cuadriculaos Menos dinero, pero el oído sano Solo me queda la alegría de estos tijos en mis manos Con el K-pop nunca llegué a ganar plata Aunque con sus rimas hasta me saltan las lágrimas Aunque nunca me puedas comprender Yo seguiré cantando hasta el amanecer Si algo me pasa no olvides Mi estrella no es de este mundo de vivo Pero la rima que escribo Existe siempre donde hay un amigo Espérame La vida fue muy dura allí Al otro lado Te llegaré No pienses que te he olvidado Desesperes no Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Voy cruzando el río Sabes que me muero No hay mucho dinero No he pasado mal Ahora si fue verdad que la cueca peto y soy rabo DJ yo DJ rap y mercenario Trabo, trabo Chacudo, trabo, trabo No pare, no pare Trabo, trabo Chacudo, chacudo, trabo Fuladito Trabo, trabo Chacudo, chacudo Trabo, trabo No pare, no pare Trabo, trabo Chacudo, chacudo Trabo Fuladito Trabo, trabo Chacudo, chacudo Trabo, trabo No pare, no pare Trabo, trabo Sacudo, sacudo rados 우리는 Paren de bailar No pare Take it baby Take it on Take it baby Take it on Take it baby Take it baby Work it baby Take it on Take it baby Work it baby take it off, take it off, baby take it off, hey baby take it off Baby check it out, hey baby check it out Sacúdelo, no pares no Sacúdelo, no pares no Con ganas mueve el culito, con ganas mueve el culito Sacúdelo, no pares no Con ganas mueve el culito, con ganas mueve el culito Mueve, 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 mueve eso con ganas Mueve eso, mueve eso, con ganas Aprieta, 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 aprieta ¡Tu latito! Aprieta, 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 aprieta No rompe esta rima de Nueva York DJ Joe, DJ Rafi, Mercenario Baby check it out, hey baby check it out Sacúbelo, no pare no, sacúbelo, no pare no Con cara mueve el culito, con cara mueve el culito Sacúbelo, no pare no, con cara mueve el culito Con cara mueve el culito Deja la otra, hey Y vete pa tu casa Sorte Guasaya, guaseti, oh Guasaya, guaseti, oh Guasaya, guaseti, oh Guasaya, guaseti, oh, oh, oh Y ahí, caguake Música Tiene que pegar kung fu, niño Tiene que pegar kung fu, niño Tiene que pegar kung fu, niño Cuando llegue a mi barrio, me echaron una historia que a mi banda le quiere una palicia menotoria ¿Será que el hombre es un buen torero? ¿Será que el hombre practica boxeo? ¿Será que el hombre practica bufú? Lo que practica el tío entonces llame a Kung Fu Tiene que pelear 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 Kung Fu Tiene que yo no hace bufú, es solamente pelear Kung Fu Por favor no piense que eres como tú Menos del oriente Kung Fu Yo tengo un amigo que se llama Chicho Todos los domingos reparten un tío Parte madera como parte ladrillo ¿Saben quién es? Kung Fu, tío Tiene que pelear Kung Fu Tiene que pelear Kung Fu Tiene que pelear Kung Fu Tío Cinta negra para todas las morenas Cinta blanca para todas las muratas Cinta amarilla para todas esas niñas Y para las que se enojan Cinta roja Cinta negra para todas las morenas Cinta blanca para todas las muratas Cinta amarilla para todas esas niñas Y para las que se enojan Cinta rojas Cinta roja Cinta Cufundillo ¡Stáicion Cufundillo 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 Tienen que pelar cufu Tienen que pelar cufu Tienen que pelar cufu Tienen que pelar cufu Tienen y Ica Baka En sus marcas, listo, fuera, yeah Yo nací en pelota, yo nací en pelota Yo nací en pelota y así me voy a quedar Yo nací en pelota, yo nací en pelota Yo nací en pelota y así me voy a quedar Como tú naciste en pelota, como si te gusta en pelota Como tú lo quieres en pelota, como yo me quedo en pelota Me quedo en bola, vuelo tuyo Me quedo en bola, vuelo tuyo Me quedo en bola, otra vez Yo nací en pelota, yo nací en pelota Yo nací en pelota y así me voy a quedar Yo nací en pelota, yo nací en pelota Yo nací en pelota y así me voy a quedar Me pongo la camisa, me pongo el pantalón No señor, me pongo los zapatos Y la ropa interior No señor, los zapatos me aprietan La media me da calor Por eso es que en pelota, yo me siento mejor Los zapatos me aprietan La media me da calor Por eso es que en pelota, yo me siento mejor Yo nací en pelota, yo nací en pelota Yo nací en pelota y así me voy a quedar Yo nací en pelota, yo nací en pelota Yo nací en pelota y así me voy a quedar Atención, calla igual general, calla igual general. ¿Dónde están la gente que le gusta bailar, que le gusta gozar, que le gusta sudar, que le gusta saltar, que le gusta vibrar? Si te pica es mi culerrita. 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 Move, move, move your body. How the fuck to get down. Shake, shake, shake your body. How the fuck to get down. Move, move, move your body. How the fuck to get down. ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? 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 Pata, 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 pata. ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? Pata, 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 pata. Tú qué pensabas que me iba a acabar en feira Time. Que yo acabo de llegar en feira Time. Que yo acabo de llegar, para a todas las chicas que les gusta el licor Soy la culerita, dime, buhameñam Dale para adelante y dale paralazo A ver, la guía en la que voy para allá A ver, la guía en la que voy para allá A ver, la guía en la que voy para allá A ver, la guía en la que voy para allá Abre mamacita que yo quiero con can No te mueves que eso que tú tienes en pan Hagamos el sangue mamita en la van ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? Si te pica en mi culebrita 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 Shake, shake, shake your body Patapataquita Move, move, move your body Patapataquita Shake, shake, shake your body Patapataquita Move, move, move your body Patapataquita ¿Dónde están las chicas que quieren las patas? Patapataquita Este es para ti ti, este es para ti ti, este es para ti ti, este es para ti ti. Mira esos negros que caliente están. Lleguen, acaban y luego se van. No te preocupes que yo soy el manga. Dile que agorra, llevo el galanga. Agua a la chomba a mover su bambanga. Toda mi novia donde están. I am don't say here, don't boo jam. 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 Dame ver si están en Panamá. Dame ven allá en Puerto Rico. Dame en Vene Santo Domingo. Dame ven allá en México. A mi nena calla que en Perú. Dame ven allá en Ecuador. Dame ven allá en El Salvador. Venezuela es mi lindo Chile. Si te pita, es mi culevita. 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 Patapata get down Patapata get down Patapata get down Patapata get down Move, move, move your body Patapata get down Shep, shep, shep too bad Patapata get down